No puedo vivir, que me enlaza Te quiero decir, que todo me falta Si no escucho tu voz, no siento tu calor Y frío, yo, estás frente a mí Pidiéndome, expliques, qué quieres decir Con besos tan simples, me hacen imaginar Que ya no soy, el que puede cuidar tus noches Hoy Dime tú, mi sol, si no hay amor en esa lea Pero ni ya mueres por él Seguro trataré de olvidar, no sé Si jamás quieras volver Ya no restaré Que seas feliz, dando deseo Te acuerdas de mí, que no todo era bueno Pero nunca jamás dejé de amar Yo te di tu lugar Y ahora, ¿dónde estás? Si en tu luz, mi sol, si no hay amor Está bien Pero ni ya mueres por él Hoy te culo trataré Hoy ya no sé Que eso jamás quieras volver Ya no estaré Ya no estaré No 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 Yo nos mataré de olvidar tu sueño Si jamás quieras volver Ya no estaré Ya no estaré Ya no estaré